Amigos, muy buenos días desde Río Dulce, recibo un cordial saludo, soy Chepe TV Nos encontramos en la ruta principal de Río Dulce El cruce que va para Castillo de San Felipe, para El Estor, para la capital, para San Luis Como podemos observar, estamos en el paro nacional Ya que aquí cerraron también la ruta, apoyando a los hermanos guatemaltecos que están también luchando en la capital Como podemos ver, es Codeca, Codeca es la que está aquí Veamos el ambiente, ya que estamos como a las 6 de la mañana Ya no dejan pasar a ningún vehículo, amigos, observemos este panorama Observemos, vean esto, ya que tenemos la manta donde dice Contra el golpe y la corrupción, Codeca presente Que renuncien los golpistas, María Consuelo, el juez Orellana y el curruchiche Amigos, espero que estas personas o todo el pueblo guatemalteco Ganemos lo que queremos, pues lo que queremos es que salgan estas personas Porque es demasiado lo que están haciendo Veamos, no hay necesidad de estar en estos lugares, veamos Ya que todo, todo, todo está cerrado Este es el grupo de Codeca Ya están haciendo fila los carros, los trailers Como podemos observar, amigos, ahí estamos Desde Río Dulce, uniéndose al gran paro nacional Están presentes también Por una causa justa Solo dejan pasar a los bomberos, alguna ambulancia, algo así De lo contrario, nada Ahí estamos, ahí estamos, amigos Un saludo para ustedes Desde Río Dulce, amigos Ahí estamos Ya que no dejan pasar a ninguno, a nadie, a nadie, a nadie ¿Va averiguado hasta qué horas van a levantar esto? Hoy, no creo, todo el día o hasta mañana Depende, sí, porque en la capital está peor Entonces, si hay hasta las 5, no van a dejar? No, hasta que se resuelve el problema Si usted aquí Si usted ¿Sabe que ya se levantó la guerra en Israel también? Sí, ya Mire usted que, está duro Sire para arriba Si usted Ahí todos preocupados A ver qué horas levantan este Este paro Pero depende De la capital viene la Viene el informe Si sí o puede ser en cualquier momento En cualquier momento puede Se puede Liberar esto Pero depende Depende de las autoridades Depende de todo Ahí estamos amigos Para nosotros ha sido un placer Un gusto darles a conocer Informarles algo de lo que sucede en Guatemala Ya que mi gente linda ya no se deja Ya todos, todos, todos están colaborando Para sacar a estas personas que no quieren salir Que le están haciendo tanto daño a Guatemala No necesitamos la mala No necesitamos la mala ahí No necesitamos la mala No necesitamos la mala No necesitamos la mala Codeca 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 es el que está cerrando aquí Codeca Ahí estamos amigos Desde fronteras Río Dulce Estamos informándole para ustedes Ya que es un amanecer Un día lunes Por la mañana Como pueden ver El cielo despejado No están dejando pasar ni a pie Ni en moto Nada De un lado para otro Aquí quedaron todos En los que quedaron de este lado Quedaron de este lado Del otro lado Del otro lado Bueno Ahí estamos Para nosotros es un gusto Un placer Darles a conocer Lo que pasa aquí en Río Dulce Ya que tenemos la dicha De estar en estos lugares Eh Serán otra oportunidad Les vamos a dar a conocer Lo Otra información Gracias amigos Que la pasen bien Que Dios quede con ustedes Que Dios me los bendiga Donde quiera que se encuentren Eh Gracias por compartir este video Suscríbanse Dejen su like Gracias Gracias